...la mejor plantilla del Madrid desde que tiene su razón... ...por ese camino va el Real Madrid a Raza Ángel antes del Clásico... Eres la respuesta a todas mis preguntas... ...por este tema y por dos grandes semanas semanas... ...en el balneario de la hermira mañana, en la mañana de Federico... ...entre las 11.30 y las 12.30 sabemos quién se lleva... ...por el mejor mensaje de la semana, o sea que participa... ...describiendo un correo electrónico a sexo.radio.gm... ...en Twitter, arroba sexo.radio y en Facebook es sexo. Muy bien, Miguel, ¿se explico? A ver, con los trachos que hacéis con los poemas entre los niños... ...creo que no os lo haría mucho tiempo hacer un mal día. ¿Me has salido decir algo? Porque mi poema era precioso. Almadán y José, volvemos mañana a partir de las 12.00 de la noche... ...en el control estuvieron Carlos Miguel y Amalio Varela... ...querida y anta y... ...querida Vicente, eh. Todo esto. ¡El Seixone! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nuestras direcciones de contacto, sexo, arroba, es radio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter, arroba, es sexo, radio. Gracias por ver el video.